Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa de los sábados entre las 13 y las 15. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Acá estamos empezando. Después de haber pasado una semana argentina política económica tremenda, ¿no? Así todos los días con alguna situación. Ahora vamos a hablar con periodistas que hacen política, con economistas, para ver si podemos interpretar un poco qué está pasando en la Argentina, ¿no? En Estados Unidos con un poquitito de inflación ya están alterados, en Europa igual. Y acá nosotros a punto de tener casi un ciento por ciento de, y no exagero, entre un ochenta y un cien por ciento de inflación en este año, ¿no? Con un dólar que ahora va a estar, le van a permitir a los, en tomar algunas decisiones, le van a permitir a los extranjeros solamente cambiar hasta cinco mil dólares al valor oficial. Bueno, hoy vamos a hablar con Ramiro Castiñeiras a propósito de la economía. Es economista, director de Econometrica, 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 perdón, Econometrica. Así que voy a hablar con Ramiro sobre esta, sobre esta cuestión. Vamos a empezar con Rodríguez Ebra, un amigo y periodista del diario La Nación. Después vamos a hablar con alguien que está en Roma, ¿no? Vamos a hacer una linda nota con un personaje que es cantante en la Argentina, pero que ha vivido muchos años porque su familia estuvo radicada en el Vaticano, o tenía cargo diplomático en el Vaticano en el gobierno de Menem. Es Maxi Truso, que ha tenido estos últimos años mucho éxito como cantante. Maxi, que cantaba en Poncho, que hicieron muchos éxitos con Zucker, con Gabriel Zucker, el DJ, está en Roma, lo conoce tanto como a Buenos Aires. Me divierte hablar con Maxi, que es un amigo que nos cuente sobre Roma, sobre el Vaticano, sobre lo que hace un argentino allá. Estuvo viviendo como un año y medio, se había venido y volvió. No sé si se quedará o no, lo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar también con una perito criminalística, se llama Flor Adorante. A ver, vamos a partir de algunos casos muy trascendentes en la Argentina, casos como María García Belsunce, María Marta, en donde estos días se está juzgando a un sospechoso, les diría que un serio sospechoso de haber asesinado a María Marta García Belsunce. Alguna vez se me hiló la sangre de una amiga mía, me dijo, yo salí con él. Yo no lo podía creer. Bueno, les vamos a presentar el caso de María Marta García Belsunce, pero vamos a hablar con Flor Adorante, la perito criminalística, sobre cómo se investiga un crimen, qué cosas se tienen en cuenta, qué hay que ver, y en la Argentina, lamentablemente hay muchos crímenes. Y después vamos a hablar con un médico oncológico, qué bueno el programa que armó Gonza. Este médico trabaja acá en Buenos Aires, pero se fue con todas sus, hizo una expedición, una excursión, más que una expedición. Se hizo una excursión a donde cayó el avión en el año 72, creo que fue, 73, el avión de los uruguayos, que perdieron la vida muchos, pero se salvaron algunos. Fue algo heroico lo que pasó con los sobrevivientes realmente. Y se fueron hasta ahí con todas sus pacientes, creo que fueron 30 o 31 personas que habían sido pacientes de él que habían tenido cáncer. Se llama el doctor Fernando Petracci. Salió una nota el otro día, me pareció espectacular. Lo vi y hoy lo tenemos para conversar. Cómo de una enfermedad uno se fortalece, ¿no? Así que bueno, Fernando es, aparte el doctor Petracci, es un atleta, es un súper atleta, y se llevó, dice que de las invitaciones, creo que formuló 35 invitaciones, creo que llevó a 31 personas hasta donde justamente un lugar muy simbólico para gente que la pasa muy mal, pero que desea vivir y que lo logra, como el caso de los sobrevivientes de los Andes, fueron hasta los restos del avión y volvieron. Lo tengo en línea a Martín Rodríguez Llebera. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Soy Macu, del diario La Nación, por supuesto. ¿Qué haces Macu? ¿Cómo estás? Estás muy famoso Martín, te vi ahí el otro día. Te parece. Qué bueno, qué bueno que ustedes tengan también la oportunidad, ¿no? Vos salías desde tu casa, creo, el otro día te vi, hace 10 días más o menos, o 7 en el programa de Macu, pero qué interesante, ¿no? Que la gente que los lee también los pueda ver. Sí, sí, estamos ahora con una ventana abierta ahí en la redacción todo el tiempo, así que hacemos esa interacción entre el diario y el canal, así que... Me parece que estabas en tu casa ese día que te vi, ¿eh? Ese día estaba en casa, sí, sí, hay algunos días, según el horario, nos agarra en casa, pero también mucho desde la propia redacción, así que sí, estamos a 24 horas conectados, sobre todo en estos momentos de crisis, viste, que es difícil. Bueno, hace unos días hablé con Claudio, Jacqueline, también un poco hablando sobre esto, antes de hablar de política, te pregunto, pero ustedes que escriben y que la tienen tan clara con respecto al seguimiento de lo periodístico-político del día a día, ¿cómo están viendo esta incursión justamente del diario La Nación, donde vos haces mucho que trabajás, con todo este tema del canal, y con tanto éxito que está teniendo estos dos últimos años? Es muy interesante, es un mundo nuevo para muchos de nosotros, que estamos muy, muy, somos editores, muy involucrados en el día a día de un diario, viste, que a veces es un poco anónimo, más allá de que firmemos las notas, y de repente, bueno, es como que nos aparece esta visibilidad mayor que te da la televisión, y estos nuevos códigos en los que uno a veces tiene que incursionar, y hay una sinergia entre los dos medios que resulta muy interesante, y que nos obliga a estar quizás todavía más atentos a lo que solemos estar, porque nunca sabes el momento en el que la noticia te impacta, y tenés que reaccionar en distintos formatos, tanto escribiendo como de repente haciendo un análisis rápido en televisión, bueno, es muy atractivo, nos ha cambiado mucho la redacción del diario, a pesar de que ahora no estamos más en el mismo lugar físico, y bueno, realmente es un... Ustedes, perdón, ustedes siguen en el mismo lugar, pero el canal se trasladó a otro lugar. Claro, cuando nació el canal estaba con la redacción del diario en Vicente López, y ahora el canal... Era muy cómodo, era muy cómodo, era chico, pero era muy cómodo para ustedes. Muy cómodo, era, venite que ya salís, y estabas en el estudio principal, ahora salimos desde la redacción con conexión, por supuesto, pero es como estar ahí también, ¿no? El canal está en Palermo, perdón, en la zona de Chacarita. En Chacarita. Así que bueno, estamos bien, estamos bien. Muy interesante. Yo, vos sabés que en enero, tal vez me viste, o te enteraste, estuve haciendo en A24, hice mi programa en el verano, y yo la verdad es que no... Yo decía, no, ya ahora son las redes, son las redes, y me pasó que vi que, aunque gente diferente, te diría que las redes, fue una explosión lo que pasó con mi imagen y conmigo, y con el programa y con todos los que estábamos ahí. O sea, es como que volví a ser famoso en dos meses, o sea, la televisión todavía tiene ese poder, ¿no? Pero por supuesto, sí, 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 sí. La televisión es única en ese sentido, en términos de repercusión. De hecho, las redes muchas veces lo que hacen es potenciar lo que ya existe, ¿no? Es inigualable, creo, todavía, más allá de que sabemos que hay una nueva forma de consumo, y que, sobre todo los más jóvenes, consumen de manera diferente los contenidos audiovisuales. Exacto. De todos modos, lo que pasa en televisión sigue siendo muy relevante. A veces quizás no lo ven en vivo, quizás lo ven por alguna otra plataforma, pero el contenido más relevante sigue saliendo, en términos audiovisuales, sigue saliendo en la televisión. Dijiste bien, ahí, Martín. Yo, en general, no tengo, excepto a la noche, no tengo la televisión prendida durante el día, pero sí ves los extractos, las cosas, si querés algo, vas a YouTube. O sea, lo que quieras ver lo tenés en cualquier momento del día, en tu celular o en tu compu. Exacto. Y cuando pasa algo muy relevante, es improbable que si estás en redes, si solo consumís redes, no termines viéndolo en algún corte que alguien haya hecho, y esa conversación que genera lo que pasó en la televisión es inigualable respecto de otras cosas que alguien pueda producir por otro tipo de vías. Tal cual. Te agradezco la atención de hablar un poquito de esto, que me divierte mucho hacerlo con ustedes, que están dando un buen paso ahí adentro de la televisión. Bueno, te cuento que yo tengo un Twitter, ¿viste? Y hoy a la mañana, va, hoy a ahora, fui a correr hace un rato, pero hace dos horas, vi que había estado y que tuvieron como un contrapunto Fernández con la calle Pou, y se me ocurrió poner, porque lo siento, ojalá que la calle Pou hubiera sido mi presidente. O sea, yo quiero tener un presidente como la calle Pou. Me acuerdo que en alguna oportunidad vos eras muy chico, las calles de Buenos Aires se llenaron de carteles diciendo, yo quiero tener un presidente, que lo ponían ellos, los peruanos. Como Alan García. Finalmente Alan García se terminó suicidando. Pero bueno. Después de pasar a ser un presidente de derecha, ¿no? Después de pasar a ser un presidente de derecha. Tuvo muchas transformaciones el señor. Tal cual. Pero yo después pensé, me puse a pensar en los presidentes uruguayos algunos de los últimos años, Mujica, Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti, ni hablar, todo gente excelente. Y nosotros justo no viene a tocar Fernández. No sabés la repercusión que tuvo el Twitter. Qué malo. Pero bueno. Bueno, la clase de política uruguaya es muy distinta, ¿no? Ha sido más constante. Ha tenido más capacidad de generar diálogo. Ha sido capaz de diseñar algunas políticas de Estado que se fueron respetando. Y eso en el tiempo nos diferencia, ¿no? Porque nosotros hemos hecho todo lo contrario. Y no hemos tenido la suerte quizás de tener... La política de Estado que acabas de mencionar es clave. Bueno, claro. Sí. Y la ha respetado desde Mujica hasta... Bueno, nombraste a Sanguinetti, que además se retiraron los dos juntos con un abrazo aquel día famoso en el Senado de Uruguay. Y son extremos, si querés, en términos ideológicos. Claro. Bueno, Tabaré ha sido un presidente de centro izquierda, pero que ha tomado decisiones muy sensatas en términos fiscales, en términos económicos en general. Y ahora tenés a la calle Paul, que es un presidente de derecha, pero que tampoco es un insensible en términos sociales. O sea, se ha logrado una cierta curva de aprendizaje en esa política uruguaya que termina siendo beneficiosa para el país. Y creo que contrasta muchísimo con lo que nos pasa en Argentina, donde venimos de volantazo en volantazo. Totalmente. Dijiste bien lo de Tabaré Vázquez, que tomó algunas decisiones. Me hace acordar a la primera época de Lula. ¿Te acordás en Brasil cuando tomó algunas decisiones económicas que venían siendo implementadas por Cardoso, no? Fernando Enrique Cardoso, sí. Sí, Lula, sabiendo que su desafío era muy complicado, era el primer presidente con una ideología de izquierda, con un pasado como líder sindical que tomaba la presidencia de Brasil, que eso podía generar un ruido muy fuerte en los mercados. Entonces, él decidió en ese momento, cuando asumió, dar señales claras de que iba a tener una política económica racional y empezó desde ahí a construir un perfil diferente. En algunos casos lo cuestionaron internamente, casi como un traidor a la causa. Bueno, después la realidad lo llevó a terminar bastante bien su presidencia, poder delegar en una sucesora de él, ¿no? Que fue Dilma Rousseff. Bueno, pues pasó todo lo que fue pasando con las causas de corrupción, lo que terminaron en su detención, en la proscripción, en las elecciones de 2018. Ahora retorna con una posibilidad de ganar las elecciones de vuelta, embanderado en un discurso más cercano a su discurso original, más hacia la izquierda. Sin embargo, a medida que se hacen las elecciones, también va mostrando señales de cierta racionalidad en busca de que esos famosos mercados, que en realidad somos todos los que tomamos decisiones económicas en la vida de un país, no lo descarten como una opción de gobierno, no le compliquen la posibilidad de gestionar. Exacto. Estamos conversando con Martín Rodríguez Zebra, del diario La Nación. Martín, te traigo a la Argentina ahora. Ahí salió... Yo ayer cuando leí que el kirchnerismo, o sea, Cristina, ahora apuestan al diálogo, ya mandó a todos a pedirlo, ¿no? Con Kicillof y todos los que hablan por ella. Dije, ¿cómo estarán las cosas para que el kirchnerismo pretenda un diálogo político? ¿Cómo ves esa situación? Mira, lo veo muy complicado que prospere, principalmente por una cuestión lógica. Ese diálogo se convoca desde el insulto, se convoca desde el cuestionamiento al quien está llamando a sentarse a esa mesa, y eso lo hace poco creíble, y da la impresión, y al menos esa es la impresión, que los dirigentes de la oposición que estarían convocados, ellos sienten que lo que se los está intentando hacer es que pisen un palito para sentarse a las discusiones y terminar pagando el costo político de una crisis que se está creando de manera dramática, ¿no? Y además de todo eso, que uno podría decir, bueno, pero hay una responsabilidad institucional que la oposición en un momento, al ser convocada por un gobierno, debería asumir y debería aceptar los costos que eso requieran, si es en beneficio del país, aún así, esa convocatoria no tiene todavía una corporización real. No hay un presidente de la nación, que es quien debiera hacerlo, que se plantea en tu micrófono y diga, señores, los estoy convocando a discutir de esto, de esto y de esto. No hay alguien que esté levantando un teléfono, llamando a Macri, a Larreta, a Manes, a Morales, a Carrió, a quien quieras ponerle nombre de los líderes de la oposición y decirles, miren, queremos hablar con ustedes, queremos hablar de estos temas, fijemos algunas reglas y empecemos a tratar de sacar este país adelante. Eso no existe. Entonces, cuando solo es un trascendido que se deja correr por los medios, con la idea de ver si instalamos la idea de que en realidad hay una oposición que es irresponsable, que no quiere ayudar y demás, es muy poco probable que eso prospere. Claro. Pensaba quién podría ser o quién habrá sido en otros momentos esa persona convocante del presidente, que por ahí puede llamar, ¿no? El último gran diálogo de Argentina cuando estaba Dualde, cuando estaba Bergoglio, ¿no? Claro. Bueno, ahí fue la mesa, la famosa mesa del diálogo, pero esa mesa del diálogo trabajó sobre un acuerdo preexistente entre Alfonsín y Dualde, ¿no? Cuando cae de la rúa y después de varios fracasos breves termina siendo Dualde quien accede al poder, Dualde lo hace con un acuerdo con Alfonsín, que era líder indiscutido del radicalismo, sobre todo después de la caída de la rúa, y en ese momento, ese diálogo, esa dupla que sostenía desde el Parlamento, pero también desde el gobierno, porque tenía ministros del radicalismo en el gobierno de Dualde, esa dupla es la que después, ayudada por Bergoglio, por la mesa del diálogo, por la iglesia y otros sectores de la sociedad civil, potencian esa discusión que le da un poco de oxígeno a un gobierno que se caía desde el primer día, ¿no? Y ahí consiguen pasar el temporal hasta que después, bueno, termina fortaleciéndose. Dualde logra imponer a su sucesor, que fue Néstor Kisman, más allá de que después terminaron peleados. Hoy no parece haber un actor en la cancha capaz de, desde la neutralidad, convocar a ese diálogo. Sinceramente hoy no aparece. Entonces, está sujeto a la confianza nula que existe entre Cristina y Alberto, además entre ellos, y los que están del otro lado, digamos, Macri, Larreta, Bullrich, Morales, Carrió, etc. Aparte, no hay un convocante, qué sé yo, no sé, por decirte, no me parece que Mansur interprete un poco ese llamado que, viste, que digan, che, me estás llamando Mansur, como si te llamara... ¿Cómo era que se llamaba el mendocino que trabajaba con Menem? Que también, que era un tipo que tenía mucha... Sí, Boussá. Claro, Boussá, que tenía mucha muñeca política, que esos tipos... Falta un tipo que diga, no sé, el mismo Alberto Fernández cuando estaba con Kirchner, que ahora no sé qué es, parece... No, a ver, acá esa figura, que además es quien lo está diciendo públicamente, lo dijo hace poco en una reunión con empresarios, es Guado de Pedro, que es un ministro del Interior, que está dentro del gobierno, y que todo el mundo entiende que representa a Cristina Kirchner como... Obvio. ...integrante que es de la cámpora. Y es el moderado del kirchnerismo. Él está diciendo que es necesario, él lo ha dicho en una reunión con empresarios. Ahora, ¿levantó el teléfono para hablar con Larreta, o con Macri, o con Carrió? No. ¿Hay una propuesta concreta que diga, queremos hablar con ustedes para hablar de estos cinco puntos? No. Entonces, ahí es más difícil todavía construir la confianza, sobre todo cuando la confianza está deteriorada por un montón de acciones que en los últimos años solo generaron enfrentamientos. Totalmente. ¿Cómo estás viendo el nuevo perfil que está tomando Mauricio Macri, Martín? Creo que él está probando el agua, a ver si es posible ser candidato o no en las elecciones que vienen. Hay que ver si él no termina de blanquear si quiere o no quiere ser candidato, pero uno puede imaginar que en su cabeza está la idea de tener una revancha después de lo que fue su gobierno. Creo que no va a tirarse esa pileta si no ve que realmente hay agua, si no ve que hay una posibilidad de ganar las elecciones. Y veo que eso hoy todavía no está claro, no parece que él hoy al menos sea el mejor posicionado de los candidatos de la oposición. Si no consigue la posibilidad de estar ahí y de ser el principal candidato, yo creo que lo que sí él quiere es acumular suficiente poder como para poder estar sentado a la mesa en el momento que se tomen las decisiones de quiénes van a ser los candidatos y tener el poder suficiente para influir fuerte tanto en las decisiones electorales como en el eventual gobierno que surja si es que ganan las elecciones. Y para eso él tiene que estar, como está haciendo ahora, movilizado y dando la sensación de que puede ser el candidato. Entonces no es esperable que hoy él diga no voy a ser candidato y creo que todavía no está en condiciones de poder decir que sí lo va a hacer porque no se ven a simple vista las condiciones. Pero falta mucho, falta mucho y él está en ese proceso, me parece, de ir probando y midiendo a ver si le va a dar para ser candidato o para tratar de ser el líder, el referente principal de Juntos por el Cambio. Claro, que yo creo que si lo mirás no sería una mala fórmula con Patricia Bullrich como vicepresidenta, pero los radicales ahí realmente querrían poner su candidato, ya lo están diciendo hace rato. Y lo digo porque en una eventual, te pregunto esto, es un pensamiento pero una pregunta a la vez. Eventualmente, suponete, si tuviera un balotaje Macri, al único que podría llegar a apoyar, a no ser que lo adoptase con Milley, al único que podría apoyar Milley es a él. Sí, hay que ver también cómo llega Milley al proceso electoral, porque también la exposición permanente lo ha ido dominando, lo ha ido bajando su popularidad. Hay que ver si realmente va a ser el actor decisivo en un eventual balotaje. Es cierto que una fórmula, tanto de Macri, que encarazada por Macri, como por Patricia Bullrich, podría acceder más fácil al apoyo de Milley y de sus votantes. Tampoco creo que si pongamos el otro extremo dentro del PRO, que hubiera un balotaje en el que pasara a esa segunda vuelta Rodríguez Larreta contra cualquier candidato del kirchnerismo, tampoco creo que el votante de Milley vaya a votar al kirchnerismo para no votar a Larreta, más allá de que le guste menos. Entonces, yo creo que... Claro, por eso, yo creo que es todavía... Está muy abierto el juego, que es difícil pronosticar quién puede ganar. Es un tema también ver cómo se dan los pasos, esas internas en la oposición. Por supuesto que las posiciones más duras tienen más posibilidades en las internas, pero después se les cierran puertas hacia adelante. Entonces, creo que todavía todo está en... Es un escenario en construcción y además con la incertidumbre añadida de que, bueno, está todo tan frágil que los rumores de que puede haber elecciones en otro momento, anticipadas, etcétera, también empiezan a jugar. Es en octubre que vamos a votar, en agosto y octubre del 2023, con el calendario normal, cumpliendo los plazos o va a pasar algo antes. Bueno, eso empieza a estar en la escena y eso tiene una gravedad importante, pero es el momento que estamos viviendo. Yo vi la oposición que dice, no se puede descartar el escenario de que haya que votar en otro momento. Entonces, ¿eso cambia las cosas? Sí, seguramente cambiaría mucho las cosas. Para un lado y para otro, porque también imaginate lo que sería para un gobierno, para un oficialismo actual, tener que ir a unas elecciones en un escenario en el que tuvo que anticipar el mandato. Bueno, todo eso está en juego, es un momento de mucha fragilidad en la política. ¿El radicalismo cómo lo ves, Martín? El radicalismo lo veo recuperando fuerza, con candidatos en todas las provincias que hacía tiempo que no tenía, y con la vocación de tener un candidato competitivo a la presidencia. Hoy quien más aparece configurado en ese papel es Facundo Manes, aunque le está costando instalarse a simple vista como una opción clara o competitiva y ganadora, creo que está tomando la temperatura de los tiempos, saber en qué momento acelera, y hay que ver si en ese momento en que él acelere, realmente es una candidatura tentadora o estamos hablando de una opción que está lejos de la presidencia. Pareció implícito el hecho de que su hermano estuviera como presidente de la convención, ¿no? Claro, ese gesto, cuando el radicalismo elige al hermano en la convención, se dice dos cosas, por un lado que el control de radicalismo interno lo va a tener la provincia de Buenos Aires, que es de donde proviene Manes, y por otro lado que Facundo Manes es el principal candidato a presentarse para la presidencia. Como una alternativa, todavía yo creo que no está del todo claro cuál es su posible cabrón de apoyo. Es cierto que tiene un techo alto, porque tal vez uno piensa que por su discurso, por la popularidad que ha probado tener en lo que es su materia, y que es un candidato fresco, que no viene de la política, etc., uno piensa que el techo lo tiene muy alto, pero todavía parte de muy abajo de algunos niveles de conocimiento que no son tan amplios como el de otros dirigentes, hay que ver si consigue desde ese lugar construir una candidatura presidencial competitiva y ganadora. La posibilidad está. Te hago dos últimas preguntas, la última va a ser de Cristina, pero a Massa, ¿dónde lo estás viendo ahora? Porque hace unos días todos vimos que estuvo a punto de agarrar todo y se quedó sin nada, como le pasó en otras oportunidades. ¿Cuál es la importancia de Massa dentro del gobierno y cómo lo ves a futuro? Mirá, es uno de los integrantes del Frente, del Frente de Todos, tiene una pata de ese Frente de Todos que hoy la está usando como equilibrio entre Alberto y Cristina, está participando de las decisiones y está a la expectativa de si hay o no una reforma real del gobierno que intente de una vez sí atacar esta crisis. Él todavía creo que mantiene la expectativa de en algún momento entrar al gobierno empoderado para, bueno, intentar domar el potro con, perdón de la expresión, pero de realmente empezar a tomar decisiones en un gobierno que hasta ahora solo viene entregándola. ¿Quién lo bochó en otra vez? ¿Lo bochó Cristina o lo bochó Alberto? Yo creo que fueron los dos. Yo creo que los dos se dieron cuenta que, o analizaron que era darle demasiado poder. Si ellos dos se iban a juntar, si Alberto y Cristina iban a terminar haciendo algún tipo de pacto para seguir juntos, que es lo que ocurrió, darle demasiado poder a Massa no tenía sentido. Lo que pasa es que si los fusibles se siguen quemando y no se encuentra una solución a la crisis, si no se encuentra un mensaje claro, que es lo que está pasando ahora, que no vemos un mensaje que genere confianza y la crisis se agrava y se agrava y se agrava, en algún momento las acciones de Massa vuelven a crecer y vuelve a ser, bueno, a ver si este es el que nos va a salvar y tal vez en algún momento le caiga la pelota a él y ahí veremos si está en condiciones de realmente hacer lo que alguno le atribuye que puede hacer. Si no, es posible que lo veamos a Massa en algún momento, dar algún portazo y empezar a construir o a reconstruir su camino alternativo, que es este partido que él nunca disolvió, que es el Frente Renovador. Claro. ¿Qué significa en términos políticos que suba el dólar, Martín? Un nivel de pánico que se traslada a quien gobierna que es enorme, ¿no? La inestabilidad y el pánico que le genera a un gobierno, y eso pasó siempre en la historia argentina, una escalada imparable del dólar es inigualable, ¿no? Y en un momento de fragilidad y de falta de liderazgo, eso se agrava, se agrava aún más. Entonces, el factor político más relevante en este momento es esa suba del dólar, porque lo que te está reflejando es la incapacidad que tiene el gobierno de tomar el grip de la economía y de la política, las dos cosas. Claro. Y la gente se va al dólar porque tiene totalmente la desconfianza al 100% con este gobierno, ¿no? Bueno, porque el gobierno no está mostrando que esté dispuesto a tomar medidas que protejan el valor de la moneda. Yo creo que es simple, ¿no? No es una cuestión ni de maldad, ni de egoísmo, ni de posicionamiento ideológico. O sea, el que tiene hoy un dinero en el bolsillo está desesperado por cuidar que no se le diluya. Claro. Entonces, toma la decisión que considera más racional para cuidar ese dinero, y hoy en la Argentina, históricamente en la Argentina, esa decisión es ir a comprar dólares y se lo hicieron a este gobierno y se lo hicieron al de Macri y se lo hicieron al de La Rúa, digamos, o al que sea. El argentino y cualquier sociedad, cuando hay una crisis que te empieza a comer tus bienes, lo que tratás de hacer es protegerte. Eso es lo que está pasando. No hay mucho más misterio que eso. Y el gobierno lo que no está haciendo, o no consigue hacer todavía, es dar una señal que hace que esa gente, tanto el pequeñísimo ahorrista como el gran empresario, diga, bueno, no, acá vamos por una senda en la que puedo estar tranquilo y no tengo que salir corriendo a ver qué hago para cuidarme. Tal cual. Y la última pregunta, como te dije recién, es sobre Cristina. ¿Qué expectativa ves? ¿O qué ella estará pensando? ¿Qué está pasando por la cabeza de Cristina, te lo imaginás? Mira, a mí me resultó muy sintomático el video que presentó ella el lunes, a principios de semana, contra la Corte Suprema, denunciando una conspiración en su contra por las causas judiciales, en el que además dice algo al final, que es para mí muy relevante, respecto de que nada puede funcionar en el país. Creo que la frase es así. Nada puede funcionar en un país con esta justicia. Va a ser muy difícil para los argentinos y los argentinos salir de esta crisis si no existe un sistema judicial, etcétera, etcétera. Ella ahí, yo entiendo que está de alguna manera advirtiendo que el gobierno va hacia un fracaso y no quiere que se la culpe a ella y quiere que empezara a construir el relato de la derrota, el relato de, bueno, la situación se agravó pero no es nuestra culpa. Hay un sistema que nos saca de la cancha y que está en contra de los argentinos y nosotros somos víctimas igual que ustedes, no nos vengan a culpar por lo que va a ocurrir. Yo la veo a ella con un discurso tremendista, un discurso pesimista, y la veo poco apegada a la idea de que tiene que salvar al gobierno y que tiene que ponerse de frente junto a Alberto Fernández, junto al resto del equipo de gobierno, a tratar de capiar esta crisis. Y la veo con mucho cálculo, con mucho cálculo pensando en cómo explicar que esto no funcionó más que en tratar de hacer que funcione, que es lo que debería ser en que está en el gobierno. Qué interesante tu punto de vista. Y aparte intentando, Cristina, salvarse ella, ¿no? Porque las causas la están apretando. Sí, salvarse ella y salvar a su proyecto político, digamos, de largo plazo, que es el kirchnerismo más fiel a ella, ¿no? Sí, se le pinchó máximo, ¿no? Se le pinchó un poquito máximo este año. Bueno, pero tal vez ella piensa que ese sector más fiel, ideológicamente fiel al kirchnerismo y que la sigue a muerte, por lo menos hasta ahora, cifrémoslo en un 20, un veintipoco por ciento del electorado, que no deja de ser muchísimo, que con un discurso coherente a sus intereses pueda exculparla por lo que pueda pasar, por la magnitud de esta crisis, de lo que ya está pasando, ¿no? Entonces quizás ella esté tratando de rescatar. Salvarse ella, sí, y salvar a ese proyecto político que puede ser siempre una base desde la cual reconstruir poder cuando pase lo que tenga que pasar en el momento que sea. Que fue lo que hizo en el 2016-17, por ejemplo. Tal cual. Martín, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte, muy amable como siempre. Dale, abrazo grande, sin gustazo. Abrazo, gracias. Igualmente. Chao, chao. Martín Rodríguez Hebra, del Diario La Nación, hablando con nosotros, qué claro que tiene la política, ¿no? Tenemos comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. OSDEPIM. La obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta. Doctor OSDEPIM. Un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. Bueno, aquí estamos. Seguimos con nuestro programa. Recién placer hablar con Martín Rodríguez Llebra. Así que ahora vamos a hablar, creo que es la primera vez que voy a hablar con Ramiro Castiñeiras. Es director de Econometría. Econométrica, perdón. No me sale esa palabra. Así que bueno, voy a disculparme con Ramiro que debe estar en línea. Ramiro, ¿cómo te vas? Soy Macu, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Econométrica. Econométrica. ¿Seguís ahí, no, como director? Sí, sí, sí. Econométrica. Una consultora privada argentina. Exacto. Sí, sí. Contame un poquito qué hacen ahí. ¿En qué trabajan en Econométrica? Es como una consultora privada que se dedica al análisis de la economía argentina y la internacional y bueno, el impacto que tiene sobre la economía local. Y bueno, estar todo el día hablando de inflación, tipo de cambio y todos los problemas de Argentina. Irá, recién hablé con Martín Rodríguez Ebra de La Nación, que conocerás mucho, y hablábamos un poco, le dije, yo tengo en mi Twitter, hoy puse un comentario sobre el contrapunto este que tuvieron la calle Pou con Fernández y dije, yo quiero que la calle Pou sea mi presidente. ¿Qué diferencias encontrás entre la economía, si querés también la política, obviamente, de Uruguay con la Argentina, Ramiro? Es muy simple la respuesta, porque es conceptual el punto. Argentina es un país que está coqueteando con el socialismo. En consecuencia, eso la lleva a un aislamiento, no directamente a la región, directamente se quedó en el siglo pasado. Argentina es un país que de política económica tiene un rejunte de ideas que solo se encuentran entre los escombros del muro de Berlín. Es un país que se quedó en el tiempo, un país que ni se enteró de que cayó el muro, un país que no sabe ni quién sabe quién ganó, un país que el adoctrinamiento socialista caló tan hondo, pero tan hondo que lo tenés al Papa en un argentino promedio, que hoy se bañan en tinas de oro, apoyando, haciendo comentarios que apoyó o que apoya la dictadura cubana. Es decir, caló tan hondo que parece normal apoyar a una dictadura, caló tan hondo que los pibes que caminen con la remera del Che parece normal. Como que el argentino no cayó, se quedó en el tiempo, lamentablemente, se quedó en la discusión de la Guerra Fría y con toda esa pavada. Y lo tenés al presidente Alberto Fernández, si querés, apoyando a presidente, no, la verdad que buena parte de la política argentina apoyando abiertamente dictaduras, apoyando abiertamente. Entonces, bueno, esa es la realidad argentina, un país que se quedó en el tiempo. Entonces, cuando vos me preguntabas con la diferencia con la Clash of Pau, justamente es un tipo centrado en este siglo. Esa es la diferencia. Sí, moderno, totalmente, totalmente. Mirá, yo no sé ni lo que discutieron. Creo que Fernández le dijo como que quería jugar para su país y que no jugaba en conjunto, no sé cómo fue. Y yo, a ver, si vos me decís, se están discutiendo la calle Pau y Fernández, ¿a quién le da la razón a la calle Pau? Ya, sin saber de qué se trata. Por supuesto, antes de escucharlo ya te digo que la calle Pau va a tener razón. Es muy simple. Sí, sin escucharlo. Lamentablemente, ¿por qué? Porque ya nos ha demostrado, bueno, ni hablar con la foto de Olivos, ¿no? Que mientras estábamos todos adentro y nadie podía velar a sus familiares o contenerlos o estar al lado de ellos porque nos lo prohibían. Ellos estaban de joda, ¿no? En Olivos. Mirá, ayer hice un, te cuento, yo tengo un Instagram y hago vivos, hago lives. Lo hice, lo empecé a hacer en 2020 y lo sigo haciendo. Gracias también a Vago Más que me auspicia el producto Vago Más. Y ayer hablaba con, no sé si la conocés, Lilia Lemoyne, que trabaja con Milley. En realidad es la maquilladora y la peinadora que tiene Milley. Pero me contaba, entre otras cosas hablamos de ella y hablamos de política, me contaba que en Cuba alguna parte de la oposición lo ama a Milley porque dice que justamente es el otro argentino del otro lado que viene a equilibrar o a, no sé, a dar una respuesta a todo lo malo que hizo el Che. Me decía ella, no sé cómo. Ahora, mientras vos hablabas esto del setentismo y de, digamos, del muro de Berlín, etcétera, se me ocurrió pensar en eso que hablábamos ayer. Y aprovecho y te pregunto, vos como economista, ¿cómo ves las ideas que tiene Milley? A ver, primer punto, respecto del Che que llegó a Cuba y llegó a todas las ideas del socialismo, incluso fue partícipe de una dictadura, y después ahora tenemos otro argentino que empieza a ser muy reconocido en el exterior, justamente hablando de las ideas de la libertad, al margen de si es liberal o libertario, porque hay ciertas diferencias entre liberal y libertario, pero son chicas. Imagínate cuando vas a la costa, imagínate que estás en Buenos Aires y un grupo de amigos te dice ¿a dónde vamos de vacaciones? ¿A las montañas o vamos a la costa? Bueno, a la costa, si querés, una vez que estés muy cerca de la última rotonda, podés discutir, bueno, ¿dónde nos metemos? ¿en Géssel o en Pinamar? No, equivale a Géssel que tendrán los Pumas, equivale a Géssel. Pero ahí tenés, son pequeñas diferencias en cuestiones puntuales. Ahora, el argentino promedio a veces te dice, no, 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 vamos hacia la montaña, vamos para no hacer proyectivo con la montaña, vamos directamente al socialismo, vamos para allá, vamos para donde está Cuba, la ciudad de Cuba, la ciudad de Chávez, que fuera que nos vendieron, no sé por qué son las que... Argentina es muy particular porque la política económica que usualmente lo que está viviendo el argentino, lo que acaban de anunciar hoy, por ejemplo, de que el extranjero va a tener un tipo de cambio más favorecido que el ciudadano y el paisano de a pie, es típico de una dictadura eso, pero típico. A ver... Porque el dólar, el dólar que le van a cambiar hasta 5.000 dólares a los extranjeros, ¿y cuánto va a valer cada dólar de esos? ¿Valor blue? No. Creo, no leí bien el detalle, pero obviamente le van a pagar más. Valor oficial, creo que valor oficial, ¿eh? No, la idea es que consigan el dólar MEP, esa es la idea de ellos. Es decir, que al argentino que exporta, le pagan el sojero que exporta con las retenciones, le terminan pagando un dólar de menos de 90 pesos, y el extranjero que trae un dólar que no sabe ni quién es, van y le pagan 330. Eso, eso, propio, ya te digo. Si vos me decís, ¿y en cuántos países viste algo similar? Y solo lo vi en dictadura. ¿Y en cuál en particular? Mira, en Cuba el cubano de a pie no puede acceder al mercado cambiario, cepo, y encima el extranjero puede tener una cotización mucho más preferencial que el resto de la economía. Bueno, es un dólar turista. Es decir, la Argentina copia en democracia la política económica de una dictadura. ¿Cómo pretendés que algo salga bien en ese contexto? Claro. Te hago una pregunta. En plena caída entre, vamos a encomillarlo, de la imagen de Milley, esta semana volvió con fuerza el hecho de dolarizar la economía. ¿Vos cómo ves esa posibilidad? Yo siempre que lo pregunto me dicen, no están los dólares. Pero bueno, ¿cómo ves, suponiendo que se pueda, que los dólares estén, no sé, que se haga algo, ¿vos cómo ves esa posibilidad? Mirá, lo que tiene que hacer Argentina es hacer la política económica del resto de los países occidentales libres. ¿Qué es eso? Que cada ciudadano, cualquier ciudadano, con su trabajo pueda comprar la divisa que quiera. No importa que el Estado no esté ahí para intervenir, si el esfuerzo de su trabajo, ¿dónde la gasta? Si la quiere gastar en comprar bienes y servicios, que gaste bienes en comprar bienes y servicios, pero si la quiere gastar en ahorrar en una divisa, ¿por qué el Estado se mete ahí? ¿Qué tiene que haber que hacer el Estado metiéndose en esas cuestiones? Entonces, lo que utilicemos nuevamente es conceptual. Es el Estado apoderándose del trabajo de la gente. Porque cuando te sacan el derecho a acceder a la divisa extranjera, te están sacando el derecho a poder comerciar o interactuar con el 95%, o aquí hay un 95% mucho más, de los ciudadanos del mundo. A ver, en Argentina somos 45 millones, y afuera de Argentina hay 7.500 millones de habitantes. Es obvio que se necesita para interactuar con el mundo de divisas. Y ahora, ¿quién es el Estado, un burócrata de turno, que te va a sacar ese derecho, que vos, aparte, para conseguir la divisa vas a trabajar y vas a vender un bien, un servicio para conseguir eso? Claro. Todo bajo las reglas. Entonces, nuevamente, y no me estoy escapando a tu pregunta, la dolarización en ese contexto se va a hacer nada más que por decisión del ciudadano. O sea, si yo te digo, ¿qué preferís, un auto o un monopatín? Vas a decir, no, quiero un auto. Bueno, la moneda de Argentina la emiten políticos argentinos, no vale nada, es basura. Y la moneda del resto del mundo, por lo menos intentan, o por lo menos vas a perder menos. Entonces, si no, pará, yo el esfuerzo de mi trabajo, me levanto todos los días a las 7 de la mañana para poder trabajar, no quiero depositar todas esas horas de trabajo en una moneda que la va a evaporar. Vos imagínate, trabajaste todo el día, ahora te acostás en la cama y dejaste todo el salario al lado de la mesita de luz. Te despertás al otro día y no está más. ¿Por qué? Porque el Estado te roba con la inflación, no está más. Todo el poder de compra que creías que vos ahorraste, ¿no? Todo el dinero desaparece. Entonces, si no, loco, yo quiero una moneda que me permita poder ahorrar, interactuar y poder comprar los bienes y servicios que yo no sé hacer. En consecuencia, vas a decir, listo, compro cualquier visa que me sirva para eso. Porque evidentemente la moneda argentina emitida por ladrones directamente nos roban, el objetivo con el proceso inflacionario es robar. Y nos roban a velocidad de que te pestañeas y el dólar sube 50 pesos. Bueno, es el proceso de, viste, la mentira del Estado presente. Bueno, finalmente hay que pagarla con inflación. Y es tan grande la mentira del Estado presente que es voraz del proceso inflacionario en Argentina. Ahí el otro día me comentaban que los mayores empresarios argentinos dan por descontado una devaluación. Si es que ya nos está dando, si es, obviamente que se está dando todos los días esta devaluación. Pero una devaluación más grande. ¿Vos cómo ves esa situación? Calculo que me hablás de una devaluación del oficial. Sí, una devaluación del peso, digamos. O sea, decir que el dólar suba, claro, del oficial. A ver, porque la moneda se está devaluando, todos lo sabemos, nada más que el gobierno quiere imponer un precio político sobre la divisa oficial. Sí, sí, sobre el oficial, claro, claro. Porque el otro se va dando todos los días, digamos. Exactamente. Esto siempre terminan devaluaciones, esto. Siempre. De hecho, sin Argentina no tendría 13 ceros en su moneda. Y es mucho más. Ni siquiera los militares a los tiros aguantan un proceso devaluatorio cuando lo único que haces es emitir el dinero. Bueno, Kicillof también lo hizo, ¿te acordás? Porque hay un momento que se agota toda la capacidad de financiamiento del Estado. Se derrite por el proceso inflacionario y terminan sincerando el valor de la moneda. Dicen, mirá, la destruimos con la emisión monetaria que hicimos, la destruimos. Vamos a decir, el nuevo valor. Si se pudiera evitar, de alguna manera, Perón lo hubiese hecho y no lo logró. Los militares lo hubiesen hecho a los tiros y tampoco lo lograron. Es decir, si vos emitís a los pavotes, finalmente el proceso inflacionario te come todo. Incluso, por eso queda irrisorio pensar que al oficial neto de retenciones vos le quieras dar 80 pesos al sojero y después con esos 80 pesos tiene que salir a pagar los insumos, ingresos brutos, ganancias, IVA. Vos decís, vos sos ridículo. O sea, ¿qué le queda al sojero después? Y le quedan monedas. Entonces vos decís, ah, entonces el saqueo fue bestial. Sí, sí. La soja vale 600 dólares y no obstante ni siquiera es rentable producirla en Argentina si le vas a pagar un dólar a 80. Ese dólar queda en 80 y completamente ridículo, producto del proceso inflacionario que sube todos los precios menos el dólar oficial. Entonces termina en algún momento diciendo, bueno, dado que ya no es ni rentable hacer soja en Argentina, terminan devaluando para sincerar un poco de la situación. Y en este marco, ¿cómo ves? Estamos todos temblando, obviamente, aparte. La ministra Batakis. ¿Qué defensa puede tener ante tal situación? Ni los propios gobernadores fueron, ¿no? El primer día creo que fueron cuatro, y después al segundo día reunió un poco más, pero no le dan bola ni los gobernadores. A ver, primer punto. Este gobierno tiene 20 años de historia ya, con una pausa de cuatro, pero tiene 20 años de historia. Por lo tanto, y ya nuevamente, es un gobierno que apoya dictaduras, es un gobierno que en un momento hasta mentira rompía las estadísticas. Bueno, si quiere ser parte de ese gobierno, bueno, es una decisión tomada personal. Y el otro punto no menor, todas las políticas económicas que avalaron, es a donde nos llevaron, es a esta tragedia que estamos viviendo ahora, en este momento. Y un detalle, si bien se hizo la fiscalista cuando habló, de que se iba a sentar sobre la caja y bla, 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 la realidad es que ella es un soldado, y la verdad que Cristina es la que manda, y la que manda dijo que el déficit fiscal no importa, y que la emisión monetaria no genera inflación. En ese marco, si vos le decís, bueno, ¿y entonces a quién le hago caso, al soldado o al general? El mercado le hace caso al general. El soldado no tiene capacidad de cambiar el rumbo de la historia. En consecuencia, ahí estaba Taquis. Y no por hablar de ella, sino que en ese marco tiene que trabajar. Acepta un puesto donde dice que va a ser una cosa, y no obstante, el general dice que va a ser otra. Era lo que no hacía el Guzmán, ¿no? O sea, el Guzmán no estaba, digamos, llevando a cabo lo que le decía Cristina, digamos, pero en algún sentido. No, 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 no. Guzmán hizo absolutamente todo lo que quería Cristina. Absolutamente todo. Nada más que este modelo económico, como siempre colapsa, el peronismo siempre necesita echarle la culpa a alguien. Y encontraron ahora a Guzmán. Pero, es decir, el peronismo lo que no negocia es el modelo de economía cerrada. ¿Y por qué no lo negocia? Porque la economía cerrada permite repartir los negocios entre los amigos, y el gasto público permite comprar voluntades. Mientras vos seas ministro de Economía y cumples, cierres la economía y le des al gasto público, vas a ser ministro de Cristina. Si no cumplís eso, te saca. Es simple. Y Guzmán lo cumplió dos años y medio. Guzmán no es el inocente en esto, como se quiere vender a veces. Y no estoy hablando personal, estoy haciendo el rol que le toca. En este modelo económico, de economía cerrada y gasto público, el ministro de Economía lo único que va a hacer es defender negocios privados para repartir entre amigos y darle al gasto público para comprar voluntades. Y lo cumplió muy bien. Pero lo cumplieron millones de ministros de Economía. Porque Argentina no discute el modelo económico. De hecho, Batakis llega y no puede anunciar nada, porque lo que menos va a hacer es salir de este modelo. Porque este modelo al peronismo le da votos. O por lo menos le daba, no sé. Claro. Te hago la última pregunta. ¿Qué nos podés decir para lo que resta del año? Sí, ¿qué le recomendás a tus clientes? ¿Qué ves? Porque dentro de este panorama, o sea, nos tenemos que agarrar fuerte, ¿no? Porque estamos en el medio de la tormenta. Mirá, nuevamente, Argentina es un país que todavía tiene democracia. Y esto es lo que eligieron los argentinos. O sea, no es como en Cuba que te lo imponen a tiros. Esto lo eligieron los argentinos. Y votan cada dos años. No es que votaron y ya está, votaron hace 20 años. No, no, no. Votan cada dos años. La Argentina no... Así como el peronismo no quiere discutir el modelo económico, el argentino en general no quiere discutir el modelo económico. El argentino en general se cree que comerciar con el mundo puede ser problemático. El argentino en general se come al verso del Estado presente. El argentino en general no ve problema, no conecta el aumento del gasto público con el proceso inflacionario. Ni siquiera le da el bocho para conectar eso. Algo tan simple como que si te abusás con la emisión monetaria te vas a comer el proceso inflacionario. Y todo esto se hace de manera democrática. Entonces, la salida también es democrática. No votar gente que te está votando, que te está hablando todo el día de gasto público y de emisión monetaria. No es muy difícil. Y mientras más te conectes con el mundo, mejor. Bueno, muchísimas gracias Ramiro Castiñeiras, muy amable. Por favor, saludos. Saludos. Ahí estaba el director de Econométrica, Ramiro Castiñeiras, hablando con nosotros. Nos espera todavía una hora de programa, con lo cual vamos a hablar con Maxi Truzzo. Vive en Europa estos días, o por lo menos está ahí. Le vamos a preguntar si se fue definitivamente o si está a un tiempo y vuelve más adelante. Vamos a hablar con Flor. Está en Roma, Maxi. Con Flor Adorante, es perito criminalística. Ahí me acaba de seguir porque yo la empecé a seguir en Instagram. Seguime, si querés, arroba mazucamacu. Después te digo el Instagram de Flor cuando hablemos, que lo tengo acá también en mi teléfono. Y finalmente vamos a hablar con un médico oncólogo muy especial. Se llama Fernando Petracci. Es atleta y convocó a muchas de sus pacientes que se recuperaron del cáncer y se fueron a una excursión a la cordillera de los Andes. Vamos a hablar con él de la importancia de cuidarse y cómo después de una enfermedad tan grave uno puede volver a tener todas las posibilidades en la vida. Fernando Petracci va a hablar con nosotros. Tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Con MGN Salud todo es más fácil. MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP número 11 79 24. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco arroba ecomedios punto com. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vagó más activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagó más, más voz. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Bien, acá estamos. ¿Cómo anda todo, Gonzá? ¿Estás en línea? Sí, Macu, acá estoy. Todo bien, por suerte. ¿Cómo? ¿Tardás? ¿Tardás en aparecer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi productor? Bien, ¿eh? Ahí Ramiro, ¿no? Con vehemencia, ¿no? Con una actitud anti-gobierno muy, muy clara, ¿no? Y... Sí. Y es difícil depender de este gobierno, te soy sincero, pero... No, pero obviamente. Yo creo que no lo... ¿No viste lo que pasó con el periodista esta semana, con Brancatelli? Sí. Brancatelli, que sabemos que apoya a Cristina, empezó a desligarse y de... Che, hagan algo, le dice a Fernández. Lo hunde más a Fernández y trata de mimetizarse con todos nosotros que estamos puteando hace dos años. ¿Me entendés? Ah, sí. Hay varios, varias voces. De hecho, hace un par de meses, si no recuerdo mal, la de Ibrieva también se expresó en contra. Sí, totalmente. Pero bueno, pero se tratan de volver y la gente no los quiere más, ¿entendés? O sea, lamentablemente no los quiere más. Daddy Ibrieva puso una obra en el verano y se tuvo que ir. No fue más porque no iba nadie a la obra. No, sí. Aparte fue uno de los que dijo hace no muchos meses que vinimos para ser mejores y no estamos haciendo nada. O sea... Sí, yo sé que se cabuna, lamentablemente, ¿no? Cuando dijo me gustaría hacer un camión para pasar por la 9 de julio y aplastarlos, una cosa así, tremendo. Tremendo. Fue tremendo. Así que... Y bueno, y lo de Brancatelli, que todo el mundo, viste, estaba esperando que se funda con el supermercado, se fundió al final. ¿Y cómo la disfrazás a esa, me entendés? Siendo oficial, oficialista. Es muy difícil y aparte es muy difícil defenderlo de este gobierno cada día que pasa. Hoy estaba pensando y, o sea, vos estás viendo las páginas, no sé, de cambio o algo y ponés actualizar y no sabés qué dólar vas a tener. No, no, no. Bueno, escuchaste a Martín Rodríguez Ebra que están hablando de un adelanto de las elecciones, ¿no? O sea, es gravísimo, ¿no? No, y aparte, ¿cuántos se habrán reído cuando García Moritán había dicho que... Claro. ...Iba a estar a 400? Estamos a la vuelta de la esquina. Sí, exactamente. ¿Se le creían o no? ¿Quién lo creía? Nadie lo creía. No, no, tal cual. Pero un desastre. Bueno, ahí está Ramiro, Castiñeiras. Porque fíjate vos que los economistas cada vez están tomando... Ahora el economista... La economía y la política es lo mismo. Los políticos ganan las elecciones por la economía. Si a vos te va bien, a un político no dejas de votarlo. No, obvio. No, no. Si la gente vive mejor y la economía tiene que ver mucho con que la gente viva mejor, está muy relacionado con la política. Así que claramente. Totalmente. Bueno, yo no sé si estamos ya en línea, pero... Ah, ¿está Maxi? Sí. Gracias a Javier que lo contactó. Nos vamos a Roma, Italia. Acá son las... No, bueno. Vamos a hablar con Maxi Truso, que está a la noche allá en Roma. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Sí? Macu, ahí, que le iré a escucharte. Siempre el voz de tan buen humor y siempre con una energía linda. Así que eso es un... Vos sabés que el otro día, yo te dejé grabado, pero contémosle a la gente, me estaba yendo a comer con mi hijo a la recoba. Y venía con el auto y me puse... No, nada, venía en la metro, escuchando Radio Metro, música, y puso Javier Zucker, que ahora me contarás de aquellos años con Javier, una versión de ustedes muy linda, ahí se me dio así, automáticamente empecé a grabar en mi WhatsApp y te lo mandé a la madrugada vos para allá, para Europa. Qué lindo, ¿no? O sea, hicieron... No sé si estás al tanto, qué sé yo, yo no sé si tuviste que ver o no, si volviste a grabar, supongo que no, pero hicieron como un restyling de aquella música, ¿no? Cuando me comentaste vos eso, le puse un mensaje a Javier ahí, le dije, che, Javier, me contó un amigo, le dije, bueno, le dije, un amigo me contó que estaba escuchando tu programa y había escuchado una versión muy linda de Play Me. Le dije, ¿esa me la mandaste alguna vez? ¿La tenés? ¿La tengo? No, me dijo, estamos trabajando esta, después te voy a mandar para ver qué te va apareciendo, y me la mandó y me gustó, todavía le falta un poco, la presentó, viste, la pasó en el programa de él, en la Metro. La pasó en su programa, el viernes a la noche, claro, adelantó esto, le dijo, no, esto no se escuchó en ningún lado. Claro, hizo una versión más hausera, así, más cool, muy linda, me gustó mucho, todavía le falta un poquito de trabajo, ¿me contó? Sí, sí, viene muy bien, viene muy bien, aparte seguramente la vamos a reeditar, o sea, la van a, bueno, se va a reeditar esa versión también, así que, nada, viste como es el mundo de hoy, hay que, es como un continuo reciclado, y búsqueda de cosas nuevas, y todo va un poco acompañado de varios, de varios, este, tenés que estar todo el tiempo editando algo, es eso, resumido. Ahí, Javier, porque yo estaba ya por bajar, pero me quedé un segundo, porque estaba hablando, dijo que la edición de eso, o no sé, no sé qué parte importante de este trabajo, la hizo alguien que no era él, o sea, otro, un editor, una cosa así, pero realmente fue una canción, plisni, que a mí me parece que va, que va a pegar mucho, porque es ese exitazo que hicieron, muy actualizado. Ah, no me dijo quién la había hecho, pensé que la estaba haciendo él, con uno que trabaja con él, con un chico que trabaja con él, pero no, no, no. Sí, ese, ese, esa es la persona que quería haber mencionado, claro. Ah, perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, escúchame, Maxi, Truzzo, ¿qué hacés que no estás en Argentina? Estabas en Argentina hasta hace poco. Estuve en Argentina, estuve en Buenos Aires hasta junio, y bueno, después me tuve que, viste que lo que es, un poco el invierno, como en todos los artistas, es un poco, tenemos más trabajo en los lugares de verano, un poco, ¿no? Donde hemos más movimiento, entonces me tuve que, me vine a Italia, yo estoy terminando la música de dos películas acá, que van a ser editadas en octubre, una en octubre y otra en noviembre, y tuve que venir a terminar, un poco, a terminar eso, porque había estado seis meses ya en Buenos Aires, y bueno, vine a terminar eso, después vine a pasar música a algunos lugares acá, ahora me voy a Monte Carlo a pasar música en otro lugar, que me invitaron. Pará, pará, ¿qué es pasar música para Maxi Truso? Contanos, danos detalles de eso. Es pasar música y después canto algunos temas, pero paso música, paso música con vinilos, y a veces con Cerato, y que Cerato es un programa que usás vinilos normales y vinilos, y usás la pista que está en el programa, pero pasa a través de un vinilo, un lector, un lector, que sería como una especie de trigger, bueno, la pasa a través de eso, entonces con eso podés hacer efectos, un día te lo muestro, te lo muestro. Qué interesante, o sea que, ¿quiénes te contratan? O sea, ¿te contratan para ser DJ y para cantar luego? Y canto algunas canciones, claro, exacto, canto algunas canciones, entra, viste, me voy a veces con un guitarrista también, entonces armamos como un set así, simple, son boliches, son discotecas, viste, son como discotecas, clubes, así. ¿Y cómo es el italiano? Contame, ¿qué diferencia encontrás con los argentinos? Bueno, depende de las ciudades un poco, ¿no? Fíjate que Italia no era un país, sino que antes eran como varios condados, este, y yo creo que Argentina tiene, especialmente Buenos Aires, tiene mucho de Italia, bueno, Rosario también, hubo mucha inmigración italiana, Rosario y Buenos Aires, este, y en Buenos Aires, viste, bueno, lo que noto porque Argentina es como era Italia en los años 60, 70, digamos, es un poco eso. Ahora, a través de la tecnología y a través de, a través de lo que tiene que ver con, con las redes sociales, un poquito más se modernizó, pero, eh, Buenos Aires es un Italia de los años 60, 70, Argentina hasta queda bastante en los años 60, 70, viste, un poco, es muy de los filters, ¿no? Es un país que tiene muchos, muchos, que está bueno, no lo digo como cosa negativa, ¿eh? No, no, pero hablábamos hace un dato, en materia económica es un desastre, o sea, estar, estar en los 60, en los 70, es muy malo, pero bueno, este, en otras cosas es bueno. Ojo que, en Italia, en Italia también hay un tema, también hay una crisis de gobierno muy fuerte, en Italia, Sí, 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 lo sé, lo sé, al primer ministro no le han dado apoyo, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Claro, es otro tipo de, es otro tipo de gobierno, un gobierno parlamentario, parlamentar, o sea, es distinto el gobierno acá, que la constitución argentina, cosa que no está mal, porque a veces... En algún momento, perdón, perdón, Maxi, en algún momento, para aportar, de lo que acabas de decir, Dualde habló sobre un, sobre un gobierno parlamentario, para Argentina. Y por ahí sí, por ahí le gustó la idea, el gobierno parlamentario lo que hace es que, si vos no tenés la aprobación de, de, de las cámaras, te pueden, te pueden cambiar. Claro. Entonces, no tenés que esperar, no tenés que esperar cuatro años, si el presidente... Bueno, de hecho, renunció, y quién le dijo que no, el presidente, el presidente dijo que no, ¿no? Al, al que había renunciado, que busque apoyo, ¿no? Igual, el que había renunciado, no está, no había sido, elegido por el voto popular, no había habido elecciones, sino que había sido elegido por el parlamento, porque el que había sido elegido por el voto popular, es, es, es un quilombo, Italia, el que había sido por el voto brutal, ya había sido sacado, este, entonces, bueno, este, lo eligieron este, y este al mismo tiempo, como la economía, hay, viste, hay inflación también acá, hay un poco, no la queda en Argentina, pero hay un poco, hay una crisis, especialmente por lo que pasó en, en, con la guerra con Rusia, entonces, este, la, la, le quitaron, le quitaron el apoyo, entonces, al quitarle el apoyo, le corrieron la silla, entonces, claro, está ahí, está ahí, está ahí, la cuerda floja, me parece que se va, se va, para mí se va, claro, claro, quiero decirle, ya lo ves, lo ves débil en los gestos, todo, ya lo ves débil. Ah, mirá vos, qué interesante eso, lo ves débil en los gestos, dijiste? Sí, lo ves débil, sí, cuando quiso vender, o sea, cuando vos ponés tu, tu posición, para que te vuelvan a votar, se lo escuchaban a convencer, ya, viste que decir, si no, ya está, ya fue. Qué interesante, qué interesante esta lectura que hacés, mirá, justo ayer, el otro día, en la semana, el día del amigo, me llamó, me dejó un mensaje a Alejandro Sangenis, Alejandro es un experto, periodista argentino, que trabajó en revista Gente muchos años, pero aparte, es un especialista en gestos, en gestos de las personas, ¿entendés? O sea, él lee los gestos de las personas, muy interesante lo que acabas de decir vos. y viste que un poco nosotros transmitimos, y cada vez con la comunicación y todas estas cosas de redes sociales, es como que es más fácil, antes se escuchaban por ahí mensaje escrito, o algunas palabras en radio, o algunas cosas, ahora ya sale, lo ves en las redes sociales, en la tele, entonces ya le sacás la ficha más rápido. Tal cual. Estamos hablando con Maxi Truso, que está en Roma, ahora me vas a decir, te voy a preguntar un poquito sobre Roma, y tu historia con Roma, pero te quiero preguntar, si estás creando, si estás escribiendo, si estás componiendo. ¿Tú estás escribiendo? por suerte, sí. Creo que tengo la intención de sacar un disco, viste, para fin de agosto. Un disco suena antiguo, pero me gustaría sacar una obra entera, viste. Me ayudó mucho a renovarme todo esto de la pandemia, en un sentido de que, por ahí, uno buscaba soluciones de un modo fácil, antes de la pandemia, y no terminabas de esforzarte para cambiar del todo, o hacer cambios más rotundos, y buscar más tu límite en serio. Y este parate, un poco, me hizo reaccionar, viste, decir, bueno, no, hay que profundizar más, hay que escarbar más dentro de uno, y decir más todavía lo que uno es, y trabajar más, y profundizar, que también requiere profundizar, significa estudiar, buscar, saber entrenar, ¿no? Digamos, también. Entonces, todo eso, estoy metido en eso mucho, disfrutando, disfrutando, no de un modo obsesivo, compulsivo. Contame dónde vivís, o dónde viven, estás con Tracy, dónde viven en Roma, contame un día tuyo en Roma, dónde estás. En Roma está haciendo un calor infernal, pero infernal, infernal, parece estar en Dubái, o sea, en una cosa que salís a la calle, y tenés que volver al rato, porque te sentís que te morís. Vivimos cerca de lo que es el centro histórico, o sea, lo que es la pequeña ciudad de Roma, el centro histórico, cada ciudad de Europa tiene como un pequeño centro histórico, ¿no? cada ciudad de Italia, en el mundo, digo, en Europa, perdón, bueno, en el mundo también, todos tienen un pequeño, ¿no? Centro histórico, donde se formó la ciudad, donde se empezó, donde se empezó a formar la ciudad. Yo me hospedé por ahí, me hospedé por ahí, ¿cómo se llama esa especie de castillo con dos caballos? Soy una bestia, no me acuerdo, pero hermoso, un lugar fantástico. Bueno, ese sería el monumento a Vittorio Emanuele, creo que me estás hablando, contando vos, no sé, creo, me menciona ese. Un enorme castillo con dos monumentos de dos caballos a los costados. El Castel Sant... ¿Y ese es el... o el Quirinalo? Me parece que es el de... No es un... Claro, es un monumento, no es un castillo, parece un castillo, pero es un monumento eso, en verdad, lo hizo Vittorio Emanuel. Ah, mirá, no me acuerdo, no me acuerdo, pero estábamos en pleno centro, ahí muy cerquita del Coliseo, la verdad que es un lugar histórico divino. Por ahí, por ahí. Claro, está ahí, está ahí. Yo estoy más cerca de lo que es Piazza del Pópolo, Plaza del Pópolo. Ah, sí, tenés el Vila Borghese ahí al lado, nada más, el del parque, ¿no? Claro, exacto, exacto, está Vila Borghese ahí arriba, sí, exacto. Claro, desde el departamento veo Vila Borghese un poco. ¿En serio? Qué lindo, yo que soy un fanático de correr, me tomé cuando fui a Roma, me tomé casi todos los días y fui a correr ahí al parque. Sí, bueno, un poco como Buenos Aires, que tienen los parques de Palermo, tanto en Buenos Aires, muy lindos lugares para hacer gimnasia. Lo que pasa es que el calor que está haciendo es muy atípico desde que llegué, o sea, desde el fin de junio que vine, más o menos, este, mitad de junio no paró el calor, es intensísimo, pero 43 grados, una cosa así. Yo vivía acá y no, no, antes no hacía tanto calor como este año, el año pasado me acuerdo que hizo calor, también, pero este año se aumentó ese calor. No, 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 sí, lo sabemos, toda Europa está pasando eso. Es terrible, es terrible. Impresionante. Y estás, ¿te vas a quedar en Roma o pensás ir a algún lugar de veraneo? No, no, voy a ir a tocar acá, porque voy a tocar acá cerca de Roma, la Toscana, un lugar que se llama Capalvio, que se hacen muchas fiestas electrónicas y eso, voy a estar yendo ahí este fin de semana, y después de ahí me voy a, acá es como es verano, entonces está todo, está lleno de eventos, lleno, lleno de fiestas, lleno de cosas. Y por el año pasado no había tantas porque todavía estaba el COVID, entonces todavía no estaban, recién empezaban las vacunas, ¿te acordás? El año pasado. Sí, sí, total. Recién estaban empezando, entonces, viste, y bueno, ya este año ya está todo completamente habilitado, todo. Claro. ¿Y cuál es tu enganche con Roma? Estaré en la Toscana. ¿Cuál es tu enganche, tu enganche, tu historia con Roma? ¿Por qué Roma? ¿Por qué estás ahí? O sea, porque tu padre estuvo en el Vaticano, era representante argentino, del Vaticano. Claro. Por tu historia estás ahí en Roma, ¿no? Mi familia venía mucho, antes del Vaticano también venía mucho, porque mi padre trabajaba en la Sacra de Rota, que es un tribunal eclesiástico, donde se hacen las comunidades matrimoniales, ahora ya no se hacen más esas cosas. Pero se hacían las comunidades matrimoniales, o sea, vos te habías casado por iglesia, podías anular tu matrimonio y volverte a casar, pero era un tribunal que se llama la Sacra de Rota, ¿no? Bueno, y él era abogado de la Sacra de Rota, y venía seguido, entonces yo lo acompañaba, era el último de los nueve hermanos, entonces lo acompañaba a él, y después cuando estuvo acá trabajando como embajador, yo empecé a tener un amigo, me hice bastante amigo de gente en el Vaticano, y trabajé en los museos vaticanos un tiempo, entonces pues no tenía mucha relación con todo el mundo del Vaticano. ¿Qué hacías en el Museo Vaticano? ¿Cuál era tu trabajo? Empecé como vendiendo souvenirs, imagínate, empecé muy de abajo, en una especie de kiosquito que había ahí en, kiosquito o librería, digamos, ahí empecé con eso, y después de ahí pasé a, pasé a otros sectores, pasé hasta el sector de, de, de visitas especiales, a los museos, pasé, tuve, en la parte también lo que tiene que ver con, con los acuerdos, casillas con otros museos, para llevar muestras del, del Museo Vaticano a otros países, pues, exposiciones de, de cuadros del Vaticano, después tuve toda la parte que tenía que ver con el mantenimiento, eh, los fondos para el mantenimiento de, de, del arte Vaticano, pasé por varios lados, y terminé, en el que más estuve, fue acompañando, a, a una marquesa, que era la que se ocupaba de, lo que tenía que ver con la, con, con un sector del museo, y yo era asistente de ella, y, hacíamos todo lo que eran las visitas especiales, visitas para, 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 de jefes de Estado, embajadas, gente especial que pedía permisos para, para, para estudiar, eh, las obras de arte también, entonces estaba más metido en la parte artística, de los museos. de los museos. Mirá vos, mirá vos, y hoy, y hoy que el Papa es argentino, ¿tenés algún tipo de, de, de acercamiento al Vaticano? Trabajo, y lo, estoy bastante amigo de lo que sería, lo que sería el intendente del Vaticano, la ciudad del Vaticano, el que sería el intendente de la ciudad del Vaticano, este, porque le pedí un favor, si podía hacer un videoclip ahí en el, en el Vaticano, este, así que bueno, vamos a ver, de manera que me encuentro con él, que lo conozco hace, hace mucho tiempo, porque él era el secretario, de un cardenal argentino, que era el cardenal Pironio, que fue un, sí, claro, un cardenal muy importante, muy importante. De 9 de julio creo que era Pironio, de, de la ciudad de 9 de julio, en la provincia. Ah, puede ser, no me acuerdo, yo lo conocía, él era Pironio, lo conocía. Ah, mirá, por eso lo conocía, te digo porque tenía una novia en 9 de julio, y creo que el cardenal Pironio era de 9 de julio, no, no lo tengo claro, si era él o era otro, pero me parece que era Pironio. me acuerdo, no, no, me parece que sí, es probable, porque más allá de provincia de Buenos Aires, era de provincia de Buenos Aires. Totalmente. Por eso es provincia de Buenos Aires. Bueno, y al, y al, y al Papa lo viste en alguna oportunidad, Bergoglio? Lo vi hace, lo vi en el 2020, lo vi, y bueno, lo vi otros años que vine, ¿no? Lo vi, lo habré visto cuatro veces siendo Papa. Y seguramente, después, bueno, con la pandemia fue más difícil también, no había, no recibía muchos, y bueno, después se fue como también, este, también. Pero vos tuviste alguna audiencia con otra gente, o lo pudiste ver, pudiste conversar con él? Sí, 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 estuve, más le llevé una canción que hice, este, le conté más, le conté una anécdota que, bueno, junto con mi hermano, a él, por pedido de un cardenal, también mi hermano tenía mucha relación con el cardenal Cuarrachino, que lo quería mucho a Bergoglio, muy amigo, era, lo quería mucho. Bueno, Cuarrachino fue el impulsor de Bergoglio. Claro, entonces, este, como te contaba, creo que alguna vez te lo conté, que en un momento, eh, eh, Cuarrachino quería que Bergoglio sea coacutor, que significa, eh, él, significa, ser el, el, ser el ayudante, del primado, de la ciudad, o sea, ser el ayudante, el cardenal Cuarrachino, aparte de ser cardenal, era el cardenal primado de Buenos Aires, ¿no? Claro. Sabía, sí, claro. Bueno, entonces, sería, el ayudante, o, o, digamos que, eh, vice, el vice, porque no se llama vice, pero ser coacutor sería, cuando el cardenal se vuelve medio grande, o tiene alguna enfermedad, le gusta tener a alguien que esté al lado, y que se, que lo acompañe, entonces, la toma de decisiones, y esto. Ah. Pero el tema es que, que los coacutores, eh, los coacutores tienen derecho, a sucesión. Entonces, cuando vos, este, parece que cuando eres experto en derecho canónico, este, tienen, tienen derecho a sucesión, entonces, derecho a sucesión significa que, cuando el cardenal se retira, o se jubila, o muere, el que sube, es el coacutor. Ah. Entonces, este, en su momento, con Pablo II, este, no estaba convencido de que la Argentina necesitaba un coacutor, entonces, este, no sé, se ve que no, o se ve que no, o no quería nombrar a coacutores en el mundo, eso es un tema de él, ¿viste? Pero me parece, era un tema para el convencimiento. Yo era muy amigo del secretario de Pampa II, que se llama Stanislaw Siewicz, se llama, hoy es el arzobispo de Cracovia, este, cardenal primado de Polonia, él, y tenía mucha relación con él, y, bueno, le pedimos bastante, que se podía ayudar a, 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 a Bergoglio, o que el Papa, le haga este nombramiento, ¿no? Porque el que le hacía el nombramiento de eso era, era Juan Pablo II. Entonces, gracias a eso, bueno, pudo, o sea, pude poner un granito de arena para que el Papa, pueda, para que Francisco pueda llegar a, a, o sea, cuando Guarrachino muere, hereda ese, ese cargo de cardenal, lo hereda, Bergoglio. Era antes ya, antes de que muera, ya era Bergoglio. Ah, mirá, mirá. Se había jubilado. Mirá, mirá que interesante. Bueno, Maxi, no tenemos más tiempo, me dieron ganas de escuchar, please me, también, un poquito, pero, pero se nos está yendo el tiempo, así que, te mando un abrazo, ¿hasta cuándo te quedás ahí? ¿Cuándo volverías a la Argentina? A la Argentina estaré volviendo, yo creo que para mitad de agosto, depende un poco del trabajo que me hallo surgiendo acá, o sea, Argentina, yo voy a editar un disco allá, estoy editando con un disco con una compañía importante de allá, o sea, que estoy haciendo, tengo, tengo proyectos en Argentina, que es el lugar donde, donde yo más energía le pongo, y el lugar donde, sí, y en fondo es el lugar donde, donde me gusta estar, ¿no? También, por más que me guste mucho Roma, ¿eh? Pero, pero en fondo, viste, tengo mi familia ahí, y más cuando, mientras más vas creciendo, más te gusta estar en tu, en tu lugar donde naciste, ¿no? En tu, donde creciste, y, bueno, seguramente, como te decía, en agosto estaré por ahí, y este, ahí nos veremos, depende un poco como llegan los shows acá, como llegan los shows acá. Bueno, ojalá que te conté mucho, y después pasaremos a, así que bueno. Un abrazo, trae muchos euros, faltan euros y faltan dólares acá. Sí, pero no sé, ahí me, ah, a entrar dejan, entrar dejan, no dejan sacar ahí. Claro, claro, si lo entras olvidate, no lo sacás más, ¿eh? No, 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 por eso, si lo entras, podés entrar lo que quieras, sacarnos, bueno, eso es un poco en el mundo, ¿eh? También, no solo en Argentina, ¿eh? En el mundo, en China, creo que está, o sea, en el mundo, el tema financiero está complicado, ¿eh? No es solo, también, ojo, entiendo que Argentina ha hecho las cosas bastante mal, estos últimos años, pero, pero digo que, que mundialmente también está, es así, ¿eh? Hay un proteccionismo fuerte, o sea, porque están, están, está muy confuso todo, ¿viste? mismo acá, o sea, no quieren tampoco que se vayan las divisas, porque, porque, si no saben que, que también se empobrecen mucho los países en Europa, ¿no? Entonces, hay bastantes restricciones acá, ¿eh? Exacto. Gracias, Maxi, te mando un abrazo fuerte, muy amable. Bueno, gracias por todo, cuídate mucho. Un abrazo, y gracias, qué lindo saber de vos. Chao, Maxi, gracias. Maxi Truso, desde Roma, Italia. Nos vamos con comerciales, y después, la última media hora, vamos a tener dos notas, a Flor Adorante, hasta las menos cuarto, y luego, a Fernando Petracci. Tenemos comerciales, y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía, disfrutando del atardecer, y los que la necesitan para entregar todo, antes del atardecer. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes, que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más, más voz. Sábanas acolchadas, dos frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, Energía que transforma. Os de Pym, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país, y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta, Doctor Os de Pym, un servicio de telemedicina, donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura, y sin salir de casa. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Bien, y acá estamos. Vamos a hablar con Flor Adorante, esperito criminalística. Estoy mirando mi teléfono, porque quiero ver dónde la tengo en Instagram, porque tiene una cuenta en Instagram muy interesante. Acá está Flor, que hace un rato me siguió también. Así que, Flor Adorante, para que la estoy buscando. ¿Estás ahí, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acá estás, acá estás. Bien. Bueno, acá hablando con vos, contanos un poco de tu profesión, de dónde sos, contanos un poquito sobre tu actividad. Bueno, yo soy una muchacha del Conurbano, vivo en San Martín, soy periodista especializada en policiales y licenciada en criminalística, y bueno, hice otras especializaciones que tienen que ver con la ciencia forense, soy auxiliar en autopsias, perito en mecánica de armas, hice una especialización también con el equipo argentino de antropología forense, en la antropología, en la UBA, así que bueno, eso es un poco mi trayectoria hasta el día de hoy. Un poco bastante. Ahí, para los que la quieran seguir, SR Taperito, es la cuenta. SR Taperito, ¿Y qué contás ahí? ¿Qué contás en tus redes? Bueno, la señorita Perito es un poco un personaje, ¿no? A mí me gusta mucho contar a las ciencias forenses de un lado que sea accesible, que puedan entender todos y todas, es un poco mi objetivo en eso. estamos todos muy contaminados por las series de CSI, de Bones, Criminal Minds, ¿no? Y bueno, las ciencias forenses no responden mucho a lo que vemos en las series, es algo quizás un poco más protocolizado, también como que los tiempos de la justicia no son los mismos de los tiempos de las ficciones, pero también es mucho más lindo, me imagino la realidad, es mucho más linda y mucho más enriquecedora la criminalística de lo que creemos, ¿no? Un poco que yo me enteré un poco de lo que es la criminalística, haciendo toda una licenciatura, porque quién no está ahí, quién no la vive, un poco que no sabe lo que es, así que la señorita Perito llegó para contar un poco el detrás de escena de la criminalística. ¿Cómo llegaste a la criminalística desde el periodismo? ¿Cómo te interesaste en eso? En el primer año del periodismo tenía un profesor que nos daba muchos textos de la licenciatura en criminalística también para leer, a mí me encantaron, y dije, bueno, apenas termine el periodismo voy a estudiar criminalística, y me encontré con una carrera larguísima, con un examen de ingreso muy difícil para entrar, pero bueno, finalmente se logró y me recibe la licenciatura. ¿Qué es lo que primero miran en una escena del crimen? Después te quiero pasar al crimen de María Marta García Belsunce, y a lo que está pasando estos días con el juicio al mayor sospechoso que tiene la familia y los fiscales, con respecto a lo que ocurrió hace muchos años en el Cantre Carmel. Pero, ¿qué es lo que hay que...? Enseñanos un poco cuando ocurre un asesinato o algo, ¿qué es lo primero? Esta semana hubo un asesinato tremendo en José C. Paz, de tres personas o cuatro personas, y ¿qué es lo que mira un criminalista, un investigador? Bueno, la figura licenciada en criminalística surgió como coordinador de una escena del crimen. En una escena del crimen van muchos peritos especialistas en balística, si hay armas de por medio, químicos, fotógrafos, en planimetría. Licenciada en criminalística, como sabe un poco acerca de cada uno de los peritajes, lo que va a hacer es coordinar a toda esa unidad de búsqueda de evidencia. Entonces, el primero que mira la escena es el licenciado, y lo que va a hacer es mirar más o menos cuáles son los elementos y cuáles requieren de mayor urgencia. Por ejemplo, en el caso de que haya un arma cargada, bueno, va a ingresar el perito balístico para descargar el arma para que sea seguro para los demás peritos. En el caso de que haya muchas muestras de sangre, por ejemplo, va a entrar el perito químico para recolectar las muestras y que, digamos, no se pierdan ni se pisen. Perdón, perdón, hasta acá. Entonces, el perito criminalístico es el que investiga y va dando orden de quiénes van entrando o van teniendo acceso a la investigación. Sí, no es que van teniendo acceso a la investigación. Dentro de una escena del crimen, entra todo el equipo, el licenciado ingresa al lugar y dice primero va a entrar tal perito, después va a parar como el orden. Pero siempre se prioriza la fijación de la escena, que esto es lo más importante de todos. El sacar fotos, videos y hacer planos del lugar para que, en el caso de que se corra un indicio, se modifique algo sin querer, que siempre uno, aunque tome las mayores precauciones posibles, algo se va a modificar en la escena. Bueno, se hace la fijación de la escena mediante fotos, videos, croquis y, bueno, ya se puede empezar a hacer el tratamiento más profundo de la evidencia. Claro. ¿En qué casos te ha tocado investigar? ¿Cuál es tu actividad? ¿Tenés una actividad materialmente hablando de casos o estás más en el área periodística? Estoy más en el área periodística, pero sí me ha tocado trabajar en causas importantes, como por ejemplo el crimen de las turistas francesas en Salta en 2011. Claro. Yo colaboro en la defensa de un preso perejil que existe, que es Clemente Vera, un hombre en el cual está preso prácticamente de rehén de la justicia y del Estado. ¿Sos abogada también? No, no, no soy abogada. Pero bueno, mi trabajo tiene que ver mucho con asesorar a los abogados, así que en este caso yo tomé toda la causa, que es muchísima, imaginate, la causa de la justicia francesa. Perdón, ¿vos estás diciendo que el que está preso por ese asesinato es un perejil? ¿No es el autor? Sí, y no solo lo digo yo, sino que la causa está en la Corte Suprema de 2017 y todos los fallos que hubo a favor, incluso el procurador general Eduardo Casal, dio un fallo favorable de que la condena de Clemente es cerrada. ¿Por qué? Porque él fue a juicio en 2014, fue declarado inocente, y un año y medio después, sin sumar nuevas pruebas ni rehacer el juicio, el Tribunal de Impugnación lo volvió a meter preso y le dictó una condena perpetua, digamos, con las mismas pruebas que lo absolvieron, lo volvieron a involucrar. ¿Y de quiénes sospechan ustedes? ¿Para ustedes quiénes fue el asesino de las dos francesas? Hay dos teorías muy fuertes, hubo una teoría que salió en libros, que fue explicada por muchas personas, que dicen que a Casandre y Oria las mató un hijo del poder, por eso hay tanta impunidad en la provincia, esa es una de las teorías. Y otra de las teorías hablan de que ellas llegaron primero a Buenos Aires y después viajaron a Salta para participar de un plan que tuvo que ver con un intercambio de productos entre Salta y Francia, de productos regionales, y que bueno, por una cuestión, dicen, ¿no?, que tuvo que ver con un desvío de fondos, una cuestión así, fueron asesinadas las chicas. Esas son las dos teorías más fuertes que hiciste en el día de hoy. Digamos, mi trabajo como perito es demostrar hoy en día la inocencia de Clemente y bueno, será menester de la justicia después buscar a los verdaderos asesinos. Claro, sí, sí, yo recuerdo el caso incluso que vino el padre, ¿no? También el padre de una de las chicas estuvo acá en la Argentina o estuvo en el juicio, algo así hace mucho, pero algo recuerdo y que inclusive las mataron en la propia, en una sierra, ¿no?, de ahí de Salta, ¿no? Sí, fue en la quebrada de San Lorenzo, que es un lugar muy turístico, muy cerquita de Salta Capital, y Jean Bouvier, el padre de una de las víctimas, también cree en la inocencia de Clemente, incluso mirá qué fuerte fue este año y le hice una carta pública diciendo, dirigiéndose a las autoridades de Argentina, diciendo, si tiene que ir un hombre inocente preso por el crimen de mi hija, hasta incluso prefiero ir preso yo a que siga este hombre cumpliendo una pena que no tiene nada que ver, ¿no? Porque ya pasaron muchos años, en total fueron nueve años que está preso este hombre sin poder ver a sus hijos crecer, así que bueno, seguimos esperando, te repito, desde 2017 que se termine de pronunciar la Corte Suprema en este caso. Te hago una última pregunta, ¿qué ves del caso de María Marta García Belsunce y de Pachelo, por ejemplo, que esta semana se está llevando a cabo el juicio a Pachelo, que para los fiscales y la familia es el asesino? Sí, a mí me pareció siempre desde el principio mucho más fuerte la hipótesis de Pachelo que la apuntada a la familia de María Marta, bueno, por suerte la justicia eso ya lo desestimó en el 2020, pero creo que hay pruebas en contra de Pachelo pero siguen siendo pruebas circunstanciales de alguna forma, no hay ninguna prueba de lo que llamamos en criminalística categórica, una prueba de N, una huella digital, algo que corrobore 100% la presencia de Pachelo en ese lugar, a menos que, digamos, dentro de la fiscalía haya alguna sorpresa que todavía no nos estamos enterados, pero te voy a dar una frase del padre de la criminalística Edmond Lockhart que creo que resume bastante esta causa que es el tiempo que pasa es la verdad que huye a 20 años sin, habiendo seguido una sola hipótesis una hipótesis cerrada sin haber investigado otras cuestiones habiendo perdido el periodo este de ventana de 48 horas que es muy importante en cualquier causa las pruebas empiezan a degradar bueno, el cambio en todo el escenario por supuesto se tiró el pituto el famoso pituto se vació la bañera se movió el cuerpo bueno, muchísimos elementos que hicieron que hoy en día a 20 años del crimen no sepamos bien qué fue lo que sucedió y es posible que se llegue a una condena a Pachelo pero repito no sería con pruebas categóricas porque 20 años después es muy difícil poder conseguirlas Flor Adorante muchas gracias por esta conversación te mando un abrazo un beso muchas gracias a vos un placer igualmente Flor Adorante es perito criminalística ahí estamos hablando sobre distintos temas el tema de María Marta García Belsunce ahora vamos a hablar con Fernando Petracci el médico 20 años en su asesinato está esta semana tomando otro camino otro rumbo que era el que muchos la familia siempre lo aseguró mucha gente también de Pachelo yo hoy dije en la apertura del programa que una amiga mía un día me dijo yo salí con Pachelo y se meló la sangre porque Pachelo está preso por robar en casas Pachelo robó dentro del propio country donde luego fue asesinada María Marta García Belsunce en fin un ladrón ya comprobado por la justicia y esta semana se conocieron algunas grabaciones de Pachelo con su madre tirate tirate y matate una cosa así fuertísimas declaraciones o fuertísima la grabación hecho que ocurrió después concretamente porque su madre se suicidó en 2011 se tiró de su propio balcón así que bueno ahí estamos ¿estás ahí Gonza? hasta que llegue el doctor Petracci ¿me contás el fútbol en la Argentina cómo está? Uy Macu de todo está pasando es como el dólar ¿viste? cambia todo el tiempo pero bueno la realidad es que como siempre lo que está pasando últimamente es que no sé cómo titularlo porque los grandes ya quedaron casi casi muy lejos de pelear por los primeros puestos cada vez se cae más en la tabla y se aleja ¿no? de la pelea por el título y los que están quedando te diría los que están quedando en la pelea son los que los que en los promedios están casi afuera por o que están peleando el descenso te diría están peleando hoy en día también pelean por no descender salvo Argentinos Juniors me parece que el resto son todos que ganó esta semana vos me contás por qué la semana el miércoles el día del amigo el martes a la noche antes del día del amigo se jugó otra fecha no la entendí yo pensé que estaban repitiendo los partidos el domingo y era otra fecha está pasando Macu que va a pasar mucho en Europa acostumbrate porque en Europa va a pasar mucho que te aprieta el calendario porque vos tenés que terminar todo el calendario antes del 20 de noviembre que empieza el mundial a principio de noviembre para que tengan por lo menos 20 días los jugadores con la selección así que esto va a pasar en Europa también te juro que me pasó que el otro día con el partido de argentinos y Boca dije esto es una repetición qué pasó jugaron y no me enteré después otro tema que me di cuenta también es que los relatores eran suplentes con lo cual los relatores titulares deben estar de vacaciones y no lo que también pasa es que muchos de los partidos ya quedan muy al borde viste terminan el domingo ya el martes tenés que arrancar de vuelta entonces por ahí los ponen más cerca de los partidos importantes justo esta fecha entre semana tuvo el clásico el clásico de Rosario así que también otra fecha para relatores importantes así que nada van cambiando constantemente pero este no es el campeonato de los grandes que están del puesto séptimo para abajo están te diría Racing es el que está más cerca de la punta y está a cuatro exacto exacto bueno ahí aparentemente no está llegando el doctor Fernando Petracci o no lo estamos por lo menos al momento ubicando pero bueno esta semana fue una semana yo creo que todas las semanas nos van a ir sorprendiendo así Monza recién hablábamos un poco de fútbol muy bien lo que decís vos que tienen que apretar mucho el calendario para llegar al mundial este mundial es atípico también porque buscan una fecha mucho más más alejada de las altas temperaturas en Qatar la temperatura más baja la que vamos a tener que va a ser yo hemos hablado y yo tengo una conocida que está en Qatar que me ha contado que las temperaturas son medias en la fecha son 28 29 20 grados aparte fijate lo que nos está contando lo que nos contó Maxi Truso recién en Roma que dice que nunca vio un calor o sintió un calor semejante en Roma y ha estado la mitad de su vida ahí bueno sí tremendo está cambiando constantemente los climas y por eso también tiene que jugar en esa fecha en Qatar porque imaginate que si juegan ahora en junio las temperaturas son entre los 35 y 40 grados sí dame un segundo porque ya nos vamos a ir con el doctor Petracci que está en línea es médico oncólogo y voy a conversar con él es un gran atleta aparte Fernando qué tal soy Macu Mazuca buenas tardes hola qué tal cómo te va buenas tardes cómo andás bien todo bien bien todo tranquilo escucho que están hablando del calor y yo estoy acá en la Patagonia con tormenta de nieve y cero grado así que bajando un poco de frío ahora en San Martín de los Andes qué lindo fuiste por tu actividad como atleta como deportólogo o deportista o estás de vacaciones vacaciones familiares qué bueno contame un poquito tu trabajo vos trabajás como médico oncólogo qué actividad llevas a cabo yo soy oncólogo especialista específicamente en cáncer de mama dentro del departamento de cáncer de mama de Alexander Fremio en Buenos Aires hace muchísimos años que me dedico específicamente a la investigación estudio y el tratamiento de pacientes con cáncer y en parte bueno como decían soy deportista soy ultramaratonista ya hace muchísimos años desde el 2008 que me dedico exclusivamente a correr largas instancias y así bueno tengo ahí un background de carreras en distintos lugares algunas algunas carreras con la selección argentina en un par de mundiales así que tengo un background tanto médico como deportivo bueno estás en un lugar en donde el tetratlón de ahí de Chapeco es muy conocido ¿no? hace muchos años tal cual sí lo están esperando creo que está la cuenta regresiva ya en un par de semanas se larga así que si las condiciones de tiempo siguen así la verdad va a estar bastante duro porque está haciendo frío está nevando mucho hay viento en el lago pero bueno bienvenido sea la verdad que parte del desafío de correr el tetra mira vos y cómo está formada tu familia vas a la montaña a esquiar cómo es la actividad estoy casado con Eugenia tengo dos hijas Renata Lucía de 12-15 años así que por suerte bueno todas amantes del deporte y así bueno justo nos nos congrega el invierno y es una linda como es es un lindo momento para vivirlo en familia porque bueno todos tenemos la ira de nieve esquiar hacer snowboard nos repartimos y la verdad que son las vacaciones porque la verdad que hacemos el esfuerzo de madrugar de pasar el frío y disfrutar la montaña bueno me alegro te llevo al tema por el cual también nos comunicamos con vos que invitaste a tus pacientes recuperadas de cáncer de mama y se fueron a una excursión a la cordillera de los Andes llegaron hasta donde el avión de los uruguayos contanos contanos esa invitación esa experiencia si lo habías hecho anteriormente así es si el desafío fue yo ya lo había hecho en febrero el año pasado con un grupo de amigos de Bahía Blanca la verdad que siempre estaba pendiente ir a los restos de los uruguayos haciendo un trekking que hay dos o tres empresas o vías de montaña que lo hacen en Mendoza se puede hacer caminando haciendo trekking de montaña o haciéndolo a caballo a cuántos kilómetros está ¿ustedes dónde salen de las leñas? no hay un trekking específico que se puede hacer es una cabalgata que se puede hacer saliendo de las leñas pero el clásico es el lugar de encuentro es el soñado en ruta 40 que sería entre San Rafael y Malargue o camino a las leñas a partir de ahí son 60 kilómetros en vehículo bordeando el Río Batuel más o menos pasando el viejo hotel termal que está abandonado y a partir de ahí se dejan los vehículos y ahí empezamos una caminata de 9 horas el primer día ¿cuántos kilómetros quedan esa caminata? ¿cuántos hasta llegar? y de vuelta son 50 kilómetros repartidos en 3 días 25 kilómetros de día 25 de vuelta hasta llegar a avanzar el memorial están los restos algunos restos de la vida están los restos de 27 personas que fallecieron algunos que fallecieron en el avivén y los restos de algunos familiares que fueron enterrados ahí entonces es un día el primer día caminas hasta los 2500 metros de altura que es un campamento que se llama Lobarroso donde hace noche al siguiente día caminas desde el campamento a 2500 metros y subís hasta 3500 metros de altura donde está el memorial y después nuevamente regresas al campamento a hacer la segunda noche así que es un trekking de dificultad intermedia para lo cual hay que estar bastante entrenado para poder ser bueno esos 70 kilómetros en tres días y nosotros bueno la invitación el lema del trekking fue de vuelta a la vida después del cáncer de mama esto es pacientes recuperadas o pacientes que consideramos sobrevivientes de cáncer de mama les pusimos esta motivación en octubre del año pasado más que una motivación y un desafío de llevarlas acompañadas por sus médicos sus médicos de cabecera en este caso oncólogos y fuimos 54 personas entre pacientes médicos pacientes que unieron de distintos lugares de la Argentina incluso algunos pacientes de Ecuador pacientes mías y en total fuimos 54 personas incluyendo cuatro integrantes de una productora porque la intención es que esto queda plasmado en un documental que va a ser lanzado en octubre y así bueno entre los guías llevamos entre caballos y mulas para hacer el soporte aquellos que estaban cansados hacían una parte del camino arriba de las mulas y bueno la verdad que fue una experiencia enriquecedora fuimos con la intención de lo que se llama homenajear la vida tanto homenajear a los que murieron en la montaña homenajear a los sobrevivientes que tuvimos la oportunidad de contactarlos a varios de ellos y homenajear propiamente la vida desde el punto de vista de haber padecido una enfermedad haberse recuperado haberse curado y bueno haber llegado a los 3.500 metros de altura como motivación que hemos generado y ninguna de las pacientes recuperadas tuvo algún inconveniente o como fue el día a día de esa excursión el primer día el primer día fue creo que el más cansador en el cual alguna de las personas tuvo que subirse a caballo en algún tramo el segundo día hubo 3 pacientes que por recomendación de los guías de montaña nos dijeron que no suban porque el primer día la habían pasado había entrenado con mucha fatiga entonces del total de pacientes 13 quedaron en el campamento y el segundo día bueno todos los que fue bastante perugenio porque algunos caminaron un poco más rápido a las más lentas las acompañamos y bueno las fuimos empujando al final pero bueno de todos los que que arrancaron el segundo día todos llegaron hasta el memorial algunos pudieron descansar un poco más otros menos tiempo pero bueno bastó para hacer un homenaje ahí ser un padre nuestro hubo mucha mucha lágrima de todos y agradecimiento al equipo de médicos y recordando bueno mucha gente que las había acompañado en todo este proceso de cursar la enfermedad desde el diagnóstico hasta la recuperación y el alta interesante y después hacen vida normal esas pacientes como sigue o sea las siguen controlando en términos generales son todas son todas pacientes incluso un hombre fue en vivo que es paciente mío en términos generales uno tendría que modificar la terminología porque son personas con antecedentes de cáncer de mama ya tuvieron cáncer se recuperaron no son pacientes los típicos pacientes activos en los cuales tienen enfermedad activa entonces son personas con antecedentes de cáncer de mama que están en control muchos de ellos tuvieron su cáncer hace 5, 8, 10 años, 12 años y son personas recuperadas son sobrevivientes de cáncer de mama por ese motivo no son pacientes crónicos en marzo del año que viene después del impacto que tuvimos la verdad que bueno esto mismo tengo entrevista con vos este mes salió una muy linda nota de la revista Gente fue levantado por InfoAe en octubre vamos a hacer del lanzamiento del documental apoyado por la industria farmacéutica que la verdad que nos permitió nos brindó el esponsorio para llevar a 4 integrantes de una productora para sacamos fotos videos drones la verdad que estuvo muy interesante entonces en marzo del año que viene la intención es llevar a las verdaderas pacientes que son mujeres u hombres que tienen cáncer de mama que tienen enfermedad lo que se llama enfermedad avanzada metastásica que van a estar en tratamiento de por vida entonces duplicamos la apuesta y vamos con intención de que eso se haga público que uno puede tener una vida normal aunque tengas cáncer y metástasis en huesos en hígado lo que sea pero bueno son personas que por ahí ni te enteras en lo que te lo digan pueden ser compañeros de trabajo compañeros de padres de tus hijos del colegio etcétera que van a estar por vida en tratamiento biogradal subcutáneo etcétera pero bueno con enfermedad esos son los verdaderos pacientes crónicos los que fueron ahora son personas que tuvieron que son sobrevivientes de cáncer de mama que están en control y hoy en día cualquier estudio que le hagas no tiene evidencia de enfermedad que interesante te cambio de tema un segundo porque nos quedan tres minutos más o menos que cada vez que hablabas mi cabeza se iba a los 40 50 kilómetros que mencionaste que había desde donde parten ustedes hasta llegar al avión y digo en aquel momento cuando no sabían estaban desorientados no sabían para dónde ir qué sentiste al llegar a ese lugar porque realmente el camino más corto para ellos hubiera sido el que ustedes tomaron ¿no? Es la pregunta que todo el mundo se hace y tuvimos la oportunidad ahora que entabamos una linda relación durante todo el año pasado en este proceso de generar este desafío tenemos un contacto bueno con Carlitos Páez con Cochinciarte con Gustavo Serviño con los cuales nos brindaron un par de charlas y realmente fue esa ellos tenían el mensaje tan 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 seguro de que habían caído del lado chileno y cuando vos estás ahí en el Valle de las Lágrimas desde la Tula al Valle de las Lágrimas y estás posicionado en el Valle de las Lágrimas viendo hacia el este donde sale el sol que sería el lado argentino vos te encontrás con el volcán El Soñado el cerro El Soñado que tiene 5.000 metros de altura entonces vos te encontrás una pared negra viendo hacia el lado argentino entonces el mensaje bueno el copiloto lo jurara que piloteaba el avión en ese momento una vez que sucede el accidente y todavía estaba vivo él le dice pasamos Curicó estamos del lado chileno entonces ellos estaban totalmente convencidos de que estaban del lado chileno pero realmente una vez que vos estás ahí y mirás y decís che pero ¿no habrían agarrado el camino? si era todo hielo imagínate era todo y ahora y ahora recuerda creo que hace esto este año se cumplió 50 años del occidente y estamos con una nevada que hace muchísimo no tenía la Patagonia 50 años después y justo cuando fue el accidente fue uno de los inviernos más duros que hubo en la historia de la Patagonia y bueno ahora este año que se cumplen 50 años del accidente vuelve a haber una nevada importantísima en toda la Patagonia la verdad le llama mucho la atención y pero bueno lamentablemente creo que hoy con el diario del domingo hubiera sido más sencillo venir hacia el lado argentino claro que me imagino yo si estuviera ahí después de haber leído libros el libro de Carlitos Páez que escribió perdón que del papá que escribió Carlos Páez Vilaró no me acuerdo si fue el hijo o el padre que escribió el libro entre la luna y yo entre mi hijo y yo la luna ese lo escribió Carlitos Páez ah quien lo escribió ese leí Carlitos Páez Vilaró el padre ah Carlitos Carlitos ah el padre el artista claro después Carlitos escribió mi segunda la corrillera y después del día 10 que son los libros sí 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 no pero lo que digo es que yo si estuviera ahí miraría con mucha atención cuál era el camino que deberían haber tenido que tomar ¿entendés? o sea porque estando desorientados con todas esas montañas alrededor vos estuviste más con nevados y con esa enorme nevada es decir que la desesperación ¿no? es decir si hubieran si hubieran tenido ese dato hubiera sido muy importante ellos lo pensaron pensá que ellos hicieron 8 trekking ¿no? desde desde el fuselaje y 3 de los trekking fueron hacia el este lamentablemente se distrajeron porque se distrajeron por el hecho de que cuando viajaron cuando viajaron hacia el este se encontraban con la cola del avión y estuvieron varios días definiendo hasta que encontraron comida etc estaban las baterías del avión en la cola entonces por eso fueron fueron enviados para desmantelar la radio del fuselaje de la cabina y tratar de llevarla a la cola del avión y conectar todas las baterías y eso les demandó casi una semana pero bueno los 3 intentos uno fue encontrar la cola del avión y después con eso bueno ya decidieron y estaban convencidos de salir hacia el oeste ¿no? si vos ves el monte seller que lo encontrás allí al lado del memorial es vertical lo ves así y realmente asusta pues una periódica y tardaron 3 días en subirla ¿no? qué impresionante qué tremenda qué terrible la historia esa Fernando Petracci doctor Fernando Petracci te agradezco la atención de esta charla muchas gracias abrazo enorme gracias adiós que sigas pasando lindas vacaciones muchas gracias adiós el doctor Fernando Petracci increíble lo que hicieron con todas las personas que están recuperadas de cáncer como él dijo ¿no? recuperadas de cáncer ahí estaba Fernando Petracci una excursión que quedó grabada que se verá a partir de este año en octubre según nos contó el doctor bueno Gonzá nos estamos yendo bueno Macu sí hermosa la entrevista es realmente conmovedora y aparte es un lindo mensaje el que deja ¿no? es como un nuevo recomenzar cuando uno termina de batallar contra el cáncer y lo que le pasó también a aquellos que cayeron en la cordillera ¿no? los uruguayos así que tremendo que bárbaro todas las personas que se recuperaron del cáncer la mayoría eso no se lo pregunté pero el 90 y pico por ciento aceptaron la invitación ¿no? y se fueron todos para allá eran 50 y pico de personas y sí claramente seguramente después de ganarle un cáncer la vida la ve de otra manera así que muy lindo el mensaje totalmente te mando un abrazo Gonzá felicitaciones por el programa gracias abrazo Macu gracias adiós Javier Martínez en la operación técnica muchísimas gracias a la radio muchas gracias nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo sábado acá a la una de la tarde pásenla muy lindo y muchas gracias chau chau desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Chau 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 también chau chau